Yo soy el gran pretendiente Pues pretendo estar junto a ti Yo deseo más de lo que es para mí Quisiera perder mi temor Sí, porque yo te quiero Aunque tú no lo creas así Yo sí sé llorar y también amar Siempre tengo lo que no es para mí Mi esperanza y yo latiré Y es tanto el deseo de tenerte junto a mí Yo soy el gran pretendiente Pues pretendo estar junto a ti Yo deseo más de lo que es para mí Quisiera perder mi temor Quisiera perder mi temor Quisiera perder mi temor